Presidente del Comité Digital de A Favor de lo Mejor y Brandon Holguín Ramírez, youtuber, los youtubers, el tema que vamos a platicar el día de hoy, Fernando. Quiero empezar contigo, Brandon. Brandon, ¿qué edad tienes? Yo tengo 16 años. 16 años. Si yo te digo YouTube, ¿qué significa para ti? Para mí YouTube significa un compromiso exageradamente enorme. Porque yo comencé subiendo blogs sobre mi vida. Sin embargo, me di cuenta que esto iba subiendo. Entonces dije, no, de aquí soy. Yo a mí me gusta, a mí me gusta hacerlo. Entonces, pues vamos a acatarlo, no vamos a meternos en estas cosas. Y pues aquí estoy. Pero, Brandon, cuando dices empecé a subir, ¿cuántos? ¿Cómo? ¿Qué es subir en YouTube? Pues, nosotros estamos en inicios. Inicié primero diciéndole a mis amigos y con eso subí suscriptores, 10 suscriptores de mis amigos. Entonces, conforme fue el tiempo, los videos nos alcanzaron varios seguimientos, ¿no? Subieron la audiencia y al final, ahorita que es, constó un poco mayor, pero es agradable para mí, ¿no? Ahora, Brandon, ¿qué temas en esos videos pegan más, tienen más éxito? Ahora sí que hablar de otros mismos YouTubers o de las cosas que estén pasando en la actualidad. Eso es lo que da el punto exacto. Por ejemplo, las recientes semanas. Mire, hace poco fueron los MTV Meow y entonces estuve a pendiente, ¿no? Estuvieron mis YouTubers favoritos. Y dije, oh, no, órale, esto está bien, hay que hablar un poquito de esto. Entonces dije, vale, pues, vamos a hablarlo. Estuve grabando, aún no lo subo, pero es algo sensacional, ¿no? Cuando la gente no sabe sobre un tema y lo va explicando de tal manera que vaya conociendo o se buscan en el navegador, no, esto yo quiero saber de esto, 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 y encuentra mi video, pum, sube y te causa algo emocionante. ¿Ganas dinero? Ahorita, no, no mucho. Tengo mi cuenta, es una cuenta de AdSense, así se le llaman Google AdSense. Los Google AdSense. Y entonces monetizas tus videos y no estoy ganando demasiado, pero sí es algo que ya tengo acumulado. Fíjense, ¿cómo, cuándo empieza la moda de los YouTubers? ¿Cuándo empieza Ana Cravioto, presidente del Comité Digital de A Favor de lo Mejor? ¿Cuándo empieza esta potencia de los YouTubers que hoy son una locura en la red? Sí, Google empezó en 2002 más o menos a levantar y la adquisición de YouTube, no recuerdo exactamente las fechas, pero yo creo que este fenómeno no tiene más de cinco años. Existía YouTube, pero no con la potencia que tiene hoy. De hecho, YouTube es el segundo buscador más utilizado en el mundo. La gente quiere contenidos en video. Y como tenemos esta posibilidad en YouTube de compartir los videos con la gente que nos rodea o en redes sociales, van teniendo mucho más audiencia aquellos que son más compartidos, quiere decir que son los que más gustaron. Entonces, pues tenemos un medio que tiene la aprobación de las audiencias muy a la mano, muy a la vista. Y que no tiene que ver con ningún medio de comunicación tradicional. Aquí llegas a tener hasta más audiencia que en un medio de comunicación tradicional, Brandon. Puede suceder, ¿no? Como tenemos a un par de gentes que han sido destacadas incluso en revistas de negocios en México, como parte de los 10, 15 influenciadores más fuertes de México y son YouTubers, porque tienen un alcance muy fuerte. También lo peculiar es que las fronteras son distintas, geográficas. Tenemos tal vez programas de radio o de televisión que alcanzan al público mexicano y que decimos, ah, es un programa de televisión mexicano. Pero en las redes, pues, puedes hablar de programas de habla hispana, ¿no? Tenemos que tal, por ejemplo, Hola Germán, es un chileno que lo ven todo, todas las personas que tienen de habla hispana son su audiencia, ¿no? Pueden ser españoles, mexicanos, colombianos. No queda circunscrito a su país. Entonces, tiene esta peculiaridad. O sea, hay otro EPS, ¿no? Sí, exactamente. Es otra manera de organizar las audiencias en YouTube que en los medios anteriores. Cada uno va trayendo sus peculiaridades, ¿no? ¿Cómo se construye un YouTuber? Muchos han salido, han crecido a raíz de un video. Un video que pegó mucho y de ahí se siguen subiendo contenido. Alguno tiene buen éxito, alguno no, pero la constancia es algo que les permite crecer. Si el público puede, sabe qué esperar y realmente se le cumple lo que está esperando, como por ejemplo, yo voy a publicar un video cada semana, espérenme los jueves en la tarde. Y eso sucede, son promesas cumplidas de parte del generador de contenido. Y eso va creando confianza y un regreso a ver si en el canal ya se publicó. Están al pendiente, la audiencia está al pendiente de que haya sucedido. Ese es uno de los aspectos, ¿no? La constancia, prometer solo lo que se cumple. ¿Qué más puede detonar el crecimiento? Los formatos en cuanto a la extensión de los videos, pues hay muchísima libertad. No está acotado a que son siempre formatos de 10 minutos o siempre de 15. Si hay mucho que decir un día, pues se pueden extender. Pero a veces pueden subir videos muy cortos. Y son los formatos preferidos hoy en día. Los cortos, ¿verdad? Sí, más cortos. ¿De cuántos minutos? ¿Uno o dos? No tan cortos. Bueno, un minuto promedio de un video que antes de que... Los personas que los ve son de 6 minutos toda la trayectoria. Los más largos son de 10 a 12. Y yo siento que un youtuber de lo que no puede perder es su misma esencia. No importa de dónde vengas, no importa de lo que hagas. Mientras no pierdas esa esencia que tú tienes, siento que es lo que te va a dar la energía, la potencia. Y simplemente a los que lo están viendo les transmites. Y ellos transmiten hacia todo su público, sus amigos, familiares o cualquier persona. ¿Te gustó este chavo? Órale, vamos. Sí, la autenticidad. Yo creo que la autenticidad es importante. He visto youtubers que transmiten desde la cama, que transmiten desde la cocina, que transmiten desde un coche. Desde el baño. Desde el baño, que arman su video en base al maquillaje, tipo tutorial. En fin, ¿a ti qué te gusta, Brandon? A mí me gustan demasiado los blogs. La diferencia entre un blog y un videoblog es que el blog está estático. Son puras letras con música y con imágenes. Y lo que es el videoblog ya es usando tu cámara, grabándote y transmitiéndole a tu público. Yo siento que esa es la gran diferencia. Ese es el que te gusta a ti. Exacto. Traes una playera con tu rostro, que está padrísima, que dice Google arriba y abajo dice Chiqui. Chiqui Brandy. Chiqui Brandy. Ese es mi canal de YouTube. Está increíble esa playera. Este, la verdad, me ayudó. El que me hizo la playera ya tiene un poco de tiempo. Pero me dijo, yo hice mi logo. Y entonces, lo único que él me ayudó es ponerle las letras de YouTube y darle como que más, un poquito más de color. ¿Tú te pusiste Chiqui Brandy? ¿Por qué? Miren, Brandy porque me llamo Brandon. El D es porque mi hermano se llama Dylan. Y ahí el Brandy. Chiqui, porque a pesar de mis 16 años, soy el más pequeño. Siempre desde la primaria, el preescolar, la secundaria. Y ahorita que estoy en la preparatoria, están desde el más chaparro hasta el más alto. Y yo siempre he estado desde la fila hasta enfrente. O sea, es impresionante que yo sea el Chiqui. Hasta me han llamado el Chiqui Drácula también por mis dientes. Sí, eso es cierto. A ver, vamos a ver cuántos pueden entrar en este momento a ver a Chiqui Brandy. ¿No? Vamos a ver si se aumenta. Claro que aumenta. ¿Sí? Claro, el impacto que tiene, qué tal Fernanda, es muy fuerte. Ahora, el público es más quizá femenino o no sé. No, masculino, 55%. Ah, buenísimo. Sí, somos más hombres. Bueno, hay más hombres. Digo, somos porque somos una comunidad. Claro. Somos más, somos 55% hombres, resto mujeres. Ajá. Y estamos desde los 18 años hasta grandes. Yo los escucho en el camino a la escuela a recoger a mis hijas. Qué adoraban. Pues sí. Ahora, ¿cuál es la finalidad de un YouTuber? Es que a mí me llama mucho la atención estos cuates. Quizá un poco por el lado de a favor de lo mejor, lo que hicimos con un programa de formación de YouTubers es seguir con la misión que tiene de ayudar a promover que haya buenos contenidos y también un consumo crítico de los contenidos en medios masivos. Del lado de que haya buenos contenidos, si YouTube ha despuntado de la manera en la que ha despuntado, qué mejor que empezar con nuestro pequeño público pequeño en edad, que son jóvenes y niños, a quienes más allá de generarles un apoyo para tener consumo crítico de los contenidos, que se vuelvan un actor y un generador de contenido positivo para la sociedad. Entonces, nos fuimos como dos pasos hacia allá porque ha habido en a favor de lo mejor desde hace casi 20 años muchos programas para apoyar que se consuma críticamente o conscientemente los contenidos. Y en esta parte de construir contenidos positivos para la sociedad dijimos, pues vámonos por YouTube y convocamos a un rango de edades a partir de los 11 años y hasta los 17. Siguiendo línea de un estudio que condujimos el año pasado con una respuesta como de 9 mil jóvenes de entre 13 y 17 años, en donde detectamos el fuertísimo uso de redes sociales y las horas consumidas de pantalla, llamémosle pantalla. Entonces, bueno, hizo sentido promover un programa para formación de youtubers desde storytelling como uno de los temas, fuimos a la UP, a los estudios de televisión de ahí, el director de la carrera de comunicación nos apoyó con una plática de cómo construir una historia que enganche, que cierre. Es un mundo, es un mundo, es un mundo el del YouTube y hay muchos niñitos que cuando les preguntas, oye, ¿y a ti qué te gustaría ser de grande? Dicen, YouTuber, ven a Yuya cómo hace manualidades y el éxito que tiene. ¿Quién es el mero mero, Chiqui Brandi? Pues, se lo toparon afuera de Google cuando fuimos a la… ¿Quién es? De México, es el top 10. A mi gusto, yo me relaciono con Luisito Comunica. En el top 10, ¿verdad? En el número 10, ¿no? En el número 10. De los de habla hispana. Y de los menos, meros es Yuya y Whatever Tomorrow. Son los influencers de México que actualmente constan con más de 10 millones de suscriptores. Una cantidad grandísima. 26 millones de suscriptores Yuya, para ser exacto. Y sus contenidos son como… Son excelentes. Son excelentes, pero son simples. O sea, no es como que… Sí, lo simple. Es consistente, es una muy buena comunicadora, construyó su personaje, su voz es muy distintiva, la gente sabe cómo habla Yuya, ¿no? No sé cómo hace la vocecita, pero es su voz de personaje. Y, pues, sí, influye en las audiencias de todo el mundo de habla hispana, ¿no? Que somos 400 millones de personas en el mundo que hablamos español, ¿no? Después del chino es el idioma más hablado. Entonces, el youtuber mexicano tiene una oportunidad de alcance gigantesco. Me gusta lo que dijo Chiqui Brandi al inicio. Y dice, para mí, YouTube significa responsabilidad. Sí, claro. Porque lo que comunicas influye, ¿no? En la gente que consume tus contenidos y tus videos. Entonces, creo que me siento contenta de que haya iniciado así porque a favor de lo mejor es lo que también intentó al llamarlos y al hacer un programa para 12 jóvenes youtubers en formación, el decir, sí, entreten con humor, cosas divertidas, pero que siempre tengas un toque de que aportaste algo positivo, ¿no? Si el humor te ayuda a tener una percepción positiva de la vida, está bien, ¿no? ¿Por qué? Porque vas formando, sobre todo los que están dirigidos a públicos infantiles, todos los contenidos hacia públicos infantiles. Vamos a hacer un... Emilio, también que eso es importante. Ana Cravioto, Brandon Holguín Ramírez, youtuber. Los contenidos. En este caso, bueno, tú como presidente del Comité Digital a favor de lo mejor, pues han pasado por cuántos contenidos en la historia de este organismo para ver la calidad de los contenidos. Pero también te enfrentas a otra que dices, híjole, está cañón como hay youtubers que dices, no deberían de estar, tener la oportunidad de tener un espacio. Está, son influencers en negativo. Claro. Ahora, ahí tienes que balancear entre la libertad de expresión y también el derecho que tienen las audiencias de saber qué se van a comer, qué es lo que van a consumir. Cuando tú compras un producto alimenticio, tiene que tener una etiqueta que dice cuáles son los valores nutrimentales. Con ese simplísimo concepto arrancó a favor de lo mejor hace casi ya 20 años. Y sí, antes yo cuando consumía tele de niña, recuerdo que constantemente estaba la clasificación presente como un súper encima del programa y muy frecuentemente te dabas cuenta si era una clasificación A, B o C. Además, teníamos a las televisiones en medio de la casa, en una sala. Y el consumo de medios hoy en día se da en una pantallita que puede estar en la recámara de tus hijos. Entonces, no es tan fácil hoy tener un cuidado de qué consumen los menores versus lo que se hacía antes, ¿no? Fíjense, hay una chava en Guadalajara, oye esto, Brandon. Se llama Iris Gutiérrez Nail Season. O sea, uñas de temporada, Nail Season. Nail Season. Fer, yo también soy youtuber, tengo 80 mil suscriptoras con Nail Season. Si veo su foto no debe ser una chava mayor a 19 años. Es menor de 19 años, seguro de 17. ¿Cómo se ha abierto el mundo a estos chavos? De tener 300 suscriptores, tener 1,000, 2,000, 3,000, 80,000, 10 millones, 5 millones. Es una locura. ¿Están conscientes del compromiso que eso representa? Yo creo que no. Por eso nuestra preocupación de seguir fomentando a través de contenidos, programas, concientización, de mesas de trabajo con anunciantes, con medios, con universidades. A favor de lo mejor trabaja mucho con universidades. Pero el tema es el siguiente. Esta youtuber que mencionas, yo no sé si estudió formalmente comunicación. Generalmente en cualquier carrera profesional tienes por lo menos una materia de ética en el ejercicio de tu profesión. Y los youtubers que hoy tenemos con tanto éxito no forzosamente tienen una formación de comunicadores. ¿De dónde eres tú? Yo soy del Estado de México, de Nezahualcóyotl. ¿En qué grado de escuela vas? Voy en cuarto semestre, segundo grado de preparatoria. Sí, pero, perdón, ahí quería, digo, ahí también yo diría el hecho de que hayan o no hayan estudios de comunicación, digo, en este ámbito también nos enfrentamos a quien no hay estudios de comunicación y tampoco tiene ética. O sea, como un asunto también en el que me refiero que, igual que en el espacio de youtubers con los micrófonos, aquí también tenemos cierta responsabilidad. de lo que me preocupa mucho es precisamente que no exista este filtro para poder determinar qué se puede y qué no se puede o qué se debe y qué no se debe decir. No solamente aquí, sino también en cualquier red. Ahora, lo que también es muy impresionante es qué se está consumiendo hoy, así como hay un GPS, por decirlo así, en la red, que tiene que ver con todo habla hispana o todo habla china, hoy también son qué están viendo las generaciones. Mi mamá estoy segura que tiene un aparatito de estos y a lo mejor se mete a los videos de animalitos o a los tutoriales, pero no le entra a los youtubers. O sea, hay una edad también, hay un GPS, digamos, para quién está viendo. ¿Qué edades están consumiendo a los youtubers, a los influencers? Yo creo que hasta milenias o vamos a llamarlos así, milenias wannabe, ¿no? Que son gente quizá un poquito mayor que los milenias, pero que tienen este ángulo interior en donde se sienten todavía jóvenes y en muchos sí se empalman con actitudes y hábitos milenial. Tenemos algunos programas, por ejemplo, de síntesis noticiosa de la semana, el Pulso de la República, por ejemplo, que maneja un lenguaje muy florido, pero le parece fresco a un montón de gente y entonces tiene una audiencia muy considerable. A ver, fíjate, Daily Vintage me escribe. Dice, tengo 42 mil 161 suscriptores, soy youtuber, estoy despegando. Qué padre, felicidades. Pero fíjate, a ver, pensemos nosotros en que tenemos un negocio y queremos que 42 mil personas sepan de nuestro negocio. Fíjense lo que les estoy diciendo, no está sencillo que lo sepan. Un youtuber lo va alcanzando de acuerdo a lo que tú dices, a este compromiso y a esta constancia. Y también que subes. Creo que ahorita lo que más pega es tema de cosas... El DIY, ¿no? Le llaman, ya mucha gente lo usa en México el anglicismo, pero es el do it yourself, el cómo hacer algo. Son de estos tutoriales, los contenidos más vistos son tutoriales. Claro, después de, desafortunadamente, pornografía, pero no es por los mismos canales. Pero la pornografía siempre ha sido muy consumida. Pero en YouTube, digamos de contenidos como más sanos, hablamos de do it yourself, ¿no? Muchos tutoriales de cómo hacer una cosa y otra. Y lo más inverosímil, cosas muy específicas. Hay gente experta en carpintería y te enseñan a hacer un ensamble muy particular para que puedas no utilizar tornillos en todo el ensamblado. Pero ese lo siento más como tutorial, no como el influencer que se levanta y dice, hoy siento esto y esto y creo, pienso despotrico y... Yo pensaría lo mismo, pero como Yuya, con tutoriales de cómo pintarte las uñas, o cómo hacer un lindo pastel, o cómo decorar la mesa, acabó teniendo una influencia muy fuerte. Porque si ella, dentro de su programa, en donde te enseña a hacer un arreglo floral, comenta algo sobre la vida política del país, pues ya tuvo una audiencia lo que ella comentó. Y es extra, claro. Claro, pero yo ahí preguntaría, ¿qué es ser un influencer y qué es ser un tutorial? Un tutorial, o sea, es decir, ¿cuál es la diferencia en este sentido? Porque a lo mejor alguien que llegue también a tener impacto porque se dedica a hacer tutoriales de carpintería, entonces tiene todo un proyecto, es como, por ejemplo, Gerardo, en su escuela de Benz. No, pero yo se lo veo como muy claro. Es decir, el tutorial te enseña algo, y el influencer te da una opinión, un punto de vista, que puedes o no estar de acuerdo con ese punto de vista en relación a temas cotidianos. Yo también creo que, en estricto sentido, la palabra influencer, debes de respaldarlo con un área de conocimiento. ¿A no con cantidad de seguidores? Aguas, para nobles. También, pero, por ejemplo, ella podría llamarse a sí misma experta en... ¿En qué? No sé, en utilización del tiempo libre o temas de entretenimiento para... Y la audiencia específica que tiene, ¿no? Chavitas de entre tal y tal edad o hasta tal otra. Pero, por ejemplo, ella la pones a hablar de política y tal vez puede darte su opinión personal, pero ella no tiene el respaldo técnico de conocimiento sobre ciertos temas. Entonces, va a ser influencer, sí, pero hasta cierto punto. Aquellos que tienen una audiencia muy grande y se salen quizá de la zona de su programa y están en programas, no sé, en fundaciones, en pro de ciertas cosas, esos les ayudan quizá a salirse de ese ámbito y empezar a influir en pro de alguna causa de interés mundial, el calentamiento global, etcétera, y se van volviendo figuras cada vez más influyentes porque también amplían su ámbito de acción, ¿no? Es que es un mundo, de verdad. Aquí queda la discusión, y ojalá nos volvamos a sentar, de si es un tema de contenido, si es un tema de esto que tú dices, de me enseñas algo o compartes una opinión conmigo. ¿Eres influencer por la cantidad de gente que te sigue a pesar de lo que subes? Sí, o sea, es que es eso. Yo creo, por ejemplo, que no te puedes llamar influencer solamente porque dices, voy a enseñarles a hacer un mueble. Sí, pero a lo mejor habría que ver si lo que dicen aquí, si el éxito de Yuya se basa en cómo chiquea a la gente. Como la consciente. Cómo la consiente, cómo la chiquea, entonces a lo mejor eso tiene que ver con tener, depende, o sea, ¿qué importa? El contenido, importa la cantidad de seguidores, ¿qué es lo que te hace ser? Exacto. Bueno, vamos, perdón, ya nos hemos querido despedir. Se han democratizado los medios, tiene acceso cualquier persona a herramientas básicas de producción y de publicación de contenidos y eso ha hecho que tengamos un sinnúmero de posibilidades de generadores de contenidos y que algunos de ellos, pues, despuntan. Claro. Gracias, gracias, Ana Cravioto, presidente del Comité Digital de A Favor de lo Mejor. Brandon Orguín Ramírez, youtuber, gracias. Gracias.